Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paco Biugues y me gustaría invitarte el viernes 17 en el Palacio de los Deportes de Murcia a una ponencia y mesa redonda. El tema de la ponencia y de la mesa redonda tratará el tema de cómo encontrar o mejorar tu puesto de trabajo usando la web 2.0. Compartiré mesa redonda con Lasse, especialista en videomarketing con YouTube y Twitter y Javier López, fundador de Erasmusho, una red social para estudiantes de intercambio. Me gustaría verte allí, creo que puede ser interesante con una nueva perspectiva de cómo crear tu marca en Internet. Te espero allí. Hasta luego.